La prestación del servicio militar para hombres no discrimina el derecho a la igualdad. El Ministerio Público atribuyó cosa juzgada en el debate donde se apreció si el servicio militar obligatorio debe extenderse también a las mujeres. De acuerdo al comunicado a juicio del organismo de control, el artículo 10 de la ley 48 de 1993 no genera ningún tipo de trato injustificado que constituya tratos discriminatorios contra las mujeres. Como la Procuraduría, que es un ente de carácter autónomo, además el Consejo de Estado precisó que a pesar de lo establecido por el numeral quinto del artículo 38 de la ley 996, de acuerdo a esto la Corte Constitucional solicitó estarse a lo resuelto en la sentencia C-511 de 1994, que declaró exequible la norma que obliga a los hombres y no a las mujeres a definir su situación militar en una vez cumplida la mayoría de edad. Y conozca todos los detalles de esta información ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación en sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. En buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en derecho público, comercial, laboral, contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar ENTER. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.